Hoy hablaremos de la clasificación de la hipertensión arterial y para eso yo te voy a traer dos clasificaciones una clasificación según la OMS, la Organización Mundial de la Salud y otra según la AHA que es la más reciente pero normalmente en todos los valores casi que del corazón cuando hablamos de otras enfermedades como la diabetes siempre hay como que dos opiniones, por ejemplo cuando hablamos de diabetes nosotros hablamos de la OMS pero también hablamos de la ADA, la Sociedad Norteamericana de Diabetes en este caso como hablamos de hipertensión hay valores según la Organización Mundial de la Salud y según la Organización Americana del Corazón entonces según la OMS la clasificación va a ser esta que te voy a mostrar esta clasificación está validada por la Sociedad Internacional de Hipertensión Arterial creada en 1999 y por el Sexto Comité Nacional Conjunto para la Prevención, Detección, Evaluación y Tratamiento de la Hipertensión Arterial en los Estados Unidos creada en 1998 aquí tenemos nosotros los valores tanto de la sístole como de la diástole y a partir de cuando es hipertensión arterial vamos a ver aquí la presión, lo óptimo debería ser 120.80, eso es lo óptimo de la presión arterial cuando uno dice esta persona está pero excelente, eso es lo óptimo ahora, pero los valores normales aquí nosotros vamos a tener que el sístole desde 100 hasta 130 va a ser normal es decir, menor a esto se va a considerar hipotensión y en cuanto a la diástole el valor normal va a ser de 60 a 80 milímetros de mercurio normal alta, vamos a decir que este normal alta es por ejemplo cuando el paciente se encuentra dentro de lo normal pero producto de algunos factores externos se halla ligeramente alta sin llegar a ser hipertensión entre 130 y 139 se considera todavía normal alta y la diástole se considera normal alta entre 80 y 89 sin llegar a 90 cuando se considera hipertensión arterial según la OMS tenemos tres estadios estadio 1 que es el leve, estadio 2 que es el moderado y estadio 3 que es el severo en el estadio leve se dice que hay hipertensión arterial estadio 1 cuando la presión arterial oscila entre 140 y 159 en el valor de la sístole y entre 90 y 99 en el valor de la diástole en el estadio 2 de la hipertensión arterial se dice que una persona tiene hipertensión moderada cuando su presión sistólica está entre 160 y 179 y la diastólica entre 100 y 109 el estadio 3 o severo me indica que la sístole va a estar mayor o igual a 180 milímetros de mercurio y la diástole va a estar mayor o igual a 110 milímetros de mercurio repito estos valores según la OMS ahora hay unos valores actuales que es de acuerdo a la AJA a la sociedad norteamericana del corazón o por sus siglas en inglés American Heart Association esta nueva guía de hipertensión arterial salió en noviembre del 2017 ya estamos 2023 y esto es lo que todavía se rige hasta el día de hoy nos dice que tenemos aquí menos categorías tenemos aquí el valor normal de la presión que debe ser menor de 120 milímetros de mercurio y menor de 80 en el caso de la diástole ahora se considera elevada o pre hipertensión a partir de los 120 hasta los 129 se considera elevada o pre hipertensión todavía no como hipertensión entre 120 y 129 ya se considera pre hipertensión miren aquí y menor a 80 todavía sigue considerando lo que es pre hipertensión ahora hipertensión arterial según la AJA se considera como grado 1 leve grado 2 moderado y aquí no hay grado 3 ¿por qué no hay grado 3? porque el que sería grado 3 se considera ya crisis hipertensiva es decir ya hipertensión arterial severa entre 130 y 139 miren a partir de 130 aquí la AJA ya considera hipertensión arterial entre 80 y 89 de la diástole ya lo considera hipertensión arterial la hipertensión arterial grado 2 moderado se considera mayor o igual a 140 milímetros de mercurio y en la diástole mayor o igual a 90 milímetros de mercurio la crisis hipertensiva se considera cuando la presión arterial está mayor o igual a 180 milímetros de mercurio o en la diástole mayor o igual a 120 milímetros de mercurio recomendaciones de cada resultado es lo que da también la AJA si está normal seguir un estilo de vida saludable y realizar un chequeo de la presión arterial cada año perfecto la recomendación más adecuada en este caso es que toda persona a partir de los 40 años se mida la presión arterial al menos una vez al mes esa es la indicación elevada elevada si mi presión arterial está elevada o estoy con prehipertensión debemos hacer cambios en el estilo de vida y una revaluación de en 3 a 6 meses para ver cómo nos fue con esos cambios de estilo de vida que normalmente puede ser que si una persona es sedentaria pues te mandan a que hagas ejercicios que comas menos grasas que disminuyas el consumo de sal no que comas sin sal sino que disminuyas el consumo de sal hipertensión grado 1 si no sale eso nos van a indicar cambios en el estilo de vida que ya mencioné cuáles son y medicación con control mensual hasta que la presión esté controlada la hipertensión arterial grado 2 nos van a dar lo mismo cambios del estilo de vida dos diferentes tipos de medicamentos con control mensual hasta que la presión esté controlada dos tipos diferentes de medicamentos dirán en este momento ustedes sí porque existen diferentes tipos de medicamentos para la hipertensión arterial los YECA, ARA2, beta bloqueantes eso lo explicaré en un próximo video y la crisis hipertensiva eso requiere servicio de urgencia y o emergencia y la crisis hipertensiva eso requiere servicio de urgencia 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 eso requiere servicio de urgencia